Día tras día Salta mi amor Y si eso es quererte Pues renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Día tras día mi vida se va Junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van Sé que ya nunca jamás volverán Oh, no te extraño Ni haces falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir La raza de Monterrey, Nuevo León Saludos mis amigos Día tras día los días se van No sé ni cuándo ni cómo vendrán Día tras día me esperas sin fin Ya tengo guardado el recuerdo de ti Oh, no te extraño Ni haces falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Comenzar a vivir Día tras día mi vida se va Junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van Sé que ya nunca jamás volverán Oh, no te extraño Me haces falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Comenzar a vivir